¿Qué es el crimen organizado? Es interesante porque eso ya se hace frente a una corte norteamericana y da la medida de cuántas son las necesidades de fortalecer el sistema hondureño. Si esas declaraciones se dan en una corte hondureña, ahí mismo se detiene el juicio porque el juez inocentemente, como ha ocurrido en otros casos, tendría que declarar inocente a una persona que dice que solo recibió unos regalos. Yo diría que hay mucho cinismo, ¿verdad? Mucha prepotencia todavía en un tema que es relevante para conocer hasta dónde llegó a penetrar el crimen organizado en nuestro país. ¿Y si sigue con este cinismo y esta buena colaboración podría llegar a otros actores que se dieron cuenta y que participaron en sus acciones? No, es que hay que ver para atrás. Llegamos hasta Tony Hernández porque antes hay otras capturas. Es decir, hay un hilo conductor, hay una huella, hay un camino ya trazado. Y sin duda, ¿verdad? En el país sigue operando el crimen organizado. En el país todavía hay redes de narcotráfico que necesitan ser desmanteladas. Y estas declaraciones van a contribuir a encontrar a esas otras personalidades. ¿Y con la actual institucionalidad será posible dar con el paradero y que estas redes que siguen operando sean capturadas? No, eso lo reconoce hasta el Banco Interamericano de Desarrollo. En un reciente estudio sobre Honduras y sus modelos de desarrollo señala cuatro grandes aspectos que hay que analizar. Primero, que Honduras es un país que crece, pero Honduras es un país que no ha podido resolver el problema de la pobreza. Y las justificaciones son para eso que aunque se tienen logros en el combate a la violencia, todavía tenemos que hacer enormes esfuerzos para reducir la violencia. Y ahí entra el cuarto elemento que es la debilidad institucional. Eso lo dice el BID, eso lo dice la cooperación, eso lo dice el Fondo Monetario. Es decir, todos estamos reconociendo que una gran debilidad, un gran problema que tenemos que enfrentar los hondureños es la debilidad institucional. Tiene enormes debilidades y yo creo que es fundamental que empecemos a reflexionar si no vale más la pena luchar porque efectivamente se fortalezca la institucional nacional. De nada así, aunque la Maxi fuera exitosa, si no tuviéramos avances en fortalecer al Ministerio Público, estaríamos siempre haciendo las cosas de manera débil. ¿Toma vida lo que manifestó las primeras autoridades, los primeros voceros del pacto que hay entre Juan Orlando y Almagro? Bueno, más que un pacto yo diría que hay afinidad a intereses, pero aquí lo real es que hay una burocracia internacional que se aprovecha de estas condiciones y creo que Honduras tiene que mirar más por encima de esa burocracia internacional. Insisto, cuando nosotros evaluamos el accionar de la Maxi en fortalecimiento del Ministerio Público, en el fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, hay mucha tela que cortar, el déficit es alto y creo que ha llegado la hora de que hagamos presión al gobierno de Honduras para que eso se haga de manera coherente. Gracias.